...de estadística, pero concretamente hay que definir cómo se va a definir la fecha. Por consenso, por votación, va a haber un tercero que va a definir la fecha. Es decir, esto es algo fundamental. Y además, hemos pedido que se documente la participación de la Comisión Interinstitucional que quede claramente establecido en un documento cuál es el criterio técnico que tenemos nosotros y cuál es el criterio técnico que tiene el Instituto Nacional de Estadística. Así, el pueblo cruceño, el pueblo boliviano, va a poder evaluar y sacar sus conclusiones. Ojalá que mañana las reglas del juego estén absolutamente claras para definir la fecha de realización del censo. Si bien es cierto, el trabajo es por tiempo y materia, pero no se dice cuántos días o cuántos meses podría demorar esto. Exactamente es eso. Cuando se declara por tiempo y materia, cuando se declara por tiempo y materia, uno sabe cuándo entra, pero no sabe cuándo sale. Pero de todas maneras, en la medida en que nosotros tengamos claridad en la definición de la metodología, el tiempo puede acortarse. Sin embargo, tenemos que definir cómo se va a definir la fecha. Va a ser por consenso, va a ser por votación, va a haber un tercero que va a definir. Son interlocutores que nosotros en este momento tenemos y que obviamente las autoridades que están llevando adelante este evento tienen que aclararla previamente. ¿En qué consiste la propuesta, rector? Estamos en vivo para todo el país. La propuesta técnica mañana la vamos a exponer. Aquí sería muy largo en este momento hacer una exposición de la propuesta técnica. De toda manera, por eso es que nosotros hemos pedido también que se documente la participación, que el pueblo boliviano tenga un documento claro sobre los criterios técnicos que maneja la Comisión Interinstitucional y también sobre los criterios técnicos que tiene el Instituto Nacional de Estadística. Si bien es cierto, son tres los técnicos, ¿los tres van a poder quedarse, rector, que le han indicado? Sí, sí, ya están habilitados. Está habilitada la licenciada Melvi Vargas, el licenciado Acamín, el doctor José Luis Antiesteban, el ingeniero Solís Maldonado. Hay un representante también de la gobernación. Entonces creo que van a estar los técnicos que tienen conocimiento en demografía, tienen la formación, pero además tienen la experiencia sobre el censo. ¿Cómo toma las palabras del presidente Luis Arce en la inauguración? Bueno, hemos escuchado, no tengo mayor comentario sobre eso, porque mañana se discutirán en las mesas técnicas todo lo referente a criterios técnicos sobre nuestra propuesta. Muchísimas gracias, rector. Las palabras entonces del doctor Vicente Cuellar y también presidente del Comité Interinstitucional. Mañana arrancan los trabajos de las mesas técnicas y como ha indicado él, los tres técnicos van a poder estar presentes. Gracias, Magdalena. Gracias por su esfuerzo, el trabajo, junto a nuestro compañero Diego Vilca, que se han desplazado hasta el departamento del Beni, hasta Trinidad, para hacer seguimiento a todo lo que pase en el conjunto de actividades de la mesa técnica que definirá la fecha del censo. Finalmente, Magdalena, para concluir el trabajo de esta noche, ¿con qué ánimo ha observado a los asistentes a este encuentro? Comentarle, Francisco, que con buen ánimo esperemos que este día sábado hayan buenos resultados y buenos avances, sobre todo en estas mesas técnicas que van a instalar de parte del Gobierno Nacional y de parte, por supuesto, de los técnicos. De parte del Gobierno han indicado de que va a estar el Ministro de Planificación y, por supuesto, también la Directora Nacional del INE. ¿Habrá un representante de un organismo? Muy bien. Muy bien, Magdalena, muchas gracias por el informe desde Trinidad. Mañana estaremos haciendo el acompañamiento correspondiente a las actividades que desarrollarán dentro de la mesa técnica. Aún desconocemos si los medios de comunicación tendremos acceso, seremos ubicados en algún ambiente para esperar las respuestas o los comentarios o las conferencias de prensa, o será como en un búnker cerrado hasta esperar alguna información oficial. En todo caso, a lo largo de la programación de Detrás de la Verdad tendremos permanente información sobre lo que va desarrollándose minuto a minuto respecto a esta importante reunión que, como lo han dicho el alcalde de La Paz y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, existe una inquietud sobre la modalidad de cómo se va a definir la fecha del censo. Durante esta noche, en la reunión preliminar, se ha indicado la modalidad de oradores. Va a explicar el INE, los representantes técnicos harán sus exposiciones y hasta ahí se tiene la información. El siguiente paso aún no ha sido aclarado y es importante en las palabras que ha dado tanto el alcalde como el rector de la Gabriel René Moreno, conocer a ciencia cierta la modalidad de definición respecto a la fecha censal. Así que estaremos atentos a lo que se desarrolle en materia informativa. El que tiene también mucha expectativa sobre el trabajo y la defensa que realizará el Comité Interinstitucional es el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, doctor Romulo Calvo, quien durante la jornada tuvo un contacto con los medios de comunicación y espera que en pocas horas o no más tardar del día domingo se pueda conocer una posición final que sobre todo refleje los intereses de Santa Cruz y de aquellos departamentos y municipios que también consideran que es posible realizar el censo en el año 2023. Vimos que esta demanda iba escalando a nivel nacional porque es una necesidad. Creo que ha sido importante que diferentes autoridades de otros departamentos puedan manifestarse, puedan haber escuchado al pueblo con todas sus manifestaciones durante todas estas semanas que han venido pasando en todos los departamentos, han estado manifestando la necesidad de tener un censo en el 2023. Estas autoridades han podido escuchar y bueno, ahora vemos que ha crecido esta demanda y muchos de los alcaldes como gobernadores de otros departamentos están yendo con una postura de escuchar al pueblo y hacer lo que el pueblo ha decidido. ¿Qué se espera ya de estas mesas técnicas que están por instalarse en la ciudad de Trinidad, departamento del Benio? Bueno, siempre hemos dicho que nosotros estamos abiertos al diálogo, venimos pidiendo mesas técnicas de hace mucho tiempo, más de tres, cuatro meses, donde podamos en realidad transmitir el trabajo técnico que ha elaborado la Universidad Gabriel René Moreno. Hemos lamentado muchas veces de que el gobierno siempre fue con una sola postura sin escuchar, politizó el tema del censo y no la parte técnica. Los intereses que tenía el gobierno, pues, deberían ser más honestos y decirle al pueblo que es proteger justamente el acto electoral, pero el pueblo se ha impuesto, el pueblo quiere un censo 2023, el pueblo quiere que los resultados salgan el 2024 en septiembre para que puedan ser usados en todos los actos legales y normados en la constitución política del Estado. ¿Se va a aceptar la fecha que se defina en esta mesa técnica, presidente? ¿Así lo decía el Museo Richter, que venga a acartarse lo que se defina? Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, ya tenemos algo avanzado, primero con el tema de la entrega de los resultados en septiembre y que comiencen ya a funcionar en el mes de octubre. Yo creo que la fecha es muy importante que nuestros técnicos puedan definirlo. Ojalá no haya una intromisión política ni un mandato político para poder quitarle ese sueño a la población boliviana de tener un censo el 2023. Estoy seguro de que el trabajo técnico elaborado por la universidad y avalado por muchas otras instituciones y departamentos es lo real, es lo necesario para la población boliviana. ¿Qué pasa si es que, presidente? ¿Qué pasa si es que...? Momento de hacer una nueva pausa en Detrás de la Verdad y cuando retornemos estaremos hablando con el dirigente Mario Guerrero del sector del transporte en Santa Cruz. Hoy salieron a las calles en una movilización exigiendo que se levante el paro y volver a trabajar con sus unidades porque es un sector que vive del día a día.